Lo primero que queríamos hacer en esto era justamente dar a conocer nuestra posición, nuestra posición pública, si se desea en esto. Importante que quede claro que en este momento lo que hoy no tenemos justamente es una unión. Los por qué llegamos hasta esta situación en particular, en el parte de prensa están bien detallados, pero son cuestiones de forma que no han sido cumplimentadas en su momento. Y después cuestiones de fondo que tienen que ver con el conteo de los votos que nos corresponden, votos calificados que nos corresponden a cada uno de los clubes basados en la participación en los torneos que la Unión de Rugby de Salta ha programado. También lo que queremos justamente es volver a tener una unión, una unión de todos nuestros clubes, poder sentarnos en una mesa, hace rato lo decía Oscar, volver a sentarnos en una mesa y poder trabajar en pos del rugby, del juego, en un año que sabemos que va a ser difícil. Venimos de un año sin ningún tipo de competencia ni juego y estamos en un año de transición en donde lo primero que tenemos que hacer es trabajar hacia adentro de nuestros clubes con la vuelta de cada uno de nuestros jugadores, de nuestros referis, de nuestros propios entrenadores, porque todos hemos pasado una situación bastante complicada durante este 2020 y la pandemia que nos, cómo nos ha dejado devastados básicamente. Entonces trabajar para eso, trabajar de forma concreta y real para el fortalecimiento de nuestros clubes y de nuestra unión. Ese es un poco el espíritu de esta reunión. Nada, y nuevamente el agradecimiento por haber estado acá junto a nosotros y llevar esto un poco a la comunidad, a la comunidad del rugby, que yo entiendo que a los jugadores, hace un ratito también lo preguntaban cómo impacta esto en los jugadores, esto en los jugadores no tiene que impactar, no debemos permitir que esto llegue a nuestros jugadores. Nuestros jugadores están para cumplir con la alegría de estar dentro de la cancha, de participar del juego, de volver a encontrarse con sus compañeros del club y con sus amigos de los otros clubes compartir un nuevo tercer tiempo dentro de este ámbito.